Hola amigos, soy Joe Cardona, el único. Están escuchando Mundo Patriota, con Ale, Mariana, Pablo y mi amigo Martín. Gracias, go Patriots. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Patriots Español y Mundo Patriota? Hola, hola, hola. Aquí desde el Gillette Stadium mi nombre es Martín Morales y desde estas instalaciones del equipo le traemos un episodio nuevo de Mundo Patriota. Digo especial porque venimos tras lograr una victoria, lo cual nos pone más contentos de lo normal, aunque siempre estamos contentos, ¿no? Pero bueno, en todo caso vamos a desarrollar el tema el día de hoy con todo lo que ocurrió estos días y para ello tengo aquí un par de invitados. Qué invitados, son gente de la casa, son parte del staff de Mundo Patriota y me refiero a nada más ni nada menos que Ale Garza de Caliente TV. Ale. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Ay, no, bueno, mira, fíjate que nada más digo que ahorita en Caliente que tuve el programa, desde ayer y hoy me ponen en la cintilla abajo. Ale Garza, insoportable con sus pads. Eso. Ale Garza, sigue insoportable con sus pads. Bueno, junto a Ale, contamos también con Pablo Viruega de ESPN Internacional. Pablo. ¿Cómo estás Ale, Martín? Un gusto, un saludo a todos los fanáticos de los pads de Mundo Patriota. No pudo haber un mejor inicio de temporada para los pads con coach nuevo de visita en Cincinnati, con todos los argumentos que ustedes puedan poner sobre la mesa. Fue una enorme victoria de los pads. Así es. Antes de empezar, quiero decirles que ambos se ven muy bien con esa playera negra. Carambas. ¿Dónde la consiguen, ah? Me gustaría tener una de ellas. Luego yo te paso el libro. No te paso los datos. No te paso los datos de un amigo que me la mandó. Muy bien. Y luego tendría que matarte, por cierto. Eso, muy bien. Bueno. Servicio a domicilio. Bueno, chicos, ahora sí a empezar. Claramente, como bien lo dijo Pablo, venimos de una gran victoria inesperada realmente, pero victoria al fin de 16 a 10 ante este equipo de los Bengals, que nos da un sabor a boca muy agradable, ya que no solamente se logró un triunfo, sino que vimos que tenemos un equipo competitivo, que obviamente se espera que dé mucho más y que este inicio de temporada y ganando de esta manera, tal como lo hizo, nos da muchas esperanzas de aquí al futuro, ¿no? Fíjate, lo comentábamos en los días anteriores, no tanto el tema de la victoria realmente, o al menos desde mi punto de vista yo sí era medio reservado, medio o mucho reservado en esto. Yo creo que la mayoría de todos. Pero, más en entrar en detalle, mi primer comentario sería, ¿te acuerdas lo que mencionábamos? Victorias significativas que te proyecten para decir este equipo va por buen camino. Entiendo y estoy de acuerdo, es la primera semana. Pero yo lo que rescato así de entrada es un muy buen planteamiento de los entrenadores ante el rival y una muy buena ejecución del equipo. Y entonces esas palabras son claves para poder tener oportunidad de ganar un partido donde eres desfavorecido. Planeación y ejecución. Y fue lo que hicieron los Pats. Ale. Estoy de acuerdo. Fíjate, estaba tratando de acordarme cuando fue la última vez que sentí tanta emoción de que los Pats ganaran, pero no como que, bueno, se consiguió la W, sino que de veras ganaran y fuera así un guau, se ganó. Y además prácticamente sin errores. O sea, claro, siempre en un partido va a haber errores, va a haber algunos pañuelos, pero hicieron una labor bastante limpia. Y eso te habla de disciplina. Y para que también haya disciplina, te habla de un buen entrenamiento. Entonces aquí yo creo que se lleva la corona del rey, quizás no, o sea, todos, pero la corona del rey yo creo que se lo llevan nuestro cuerpo de entrenadores. Así es, un gran trabajo de los técnicos y un buen trabajo de Jacobi Brissett, quien a pesar de verse sobrio, con un juego controlado, metódico y digamos cuidando el balón, completó 15 de 24 pases para 121 yardas, una captura así y también 7 golpes a su haber. Pero dentro de todo su performance fue muy buena, considerando que el equipo tenía bien en mente realizar un juego de carrera agresivo desde el minuto cero. Un juego donde se vio claramente que el equipo no dio tregua al rival. Y con Brissett, digamos, llevando las cosas como lo debía llevar, corriendo, que también sorprendió, corriendo muy bien y en general haciendo, digamos, un buen trabajo, un buen desempeño que ayudó realmente a abrir el campo, ¿por qué no? Para el juego de carrera, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que uno de los puntos que decíamos acá era la línea ofensiva. Y hablábamos, nos enfocábamos mucho en el tema de la protección, por supuesto, por supuesto que es uno de los puntos porque es una liga donde se lanza mucho el balón. Pero sabíamos que este equipo de los Patriots, por la llegada de Van Pelt, por lo que habíamos visto y por lo que habíamos leído y por lo que nos habían mostrado, era un equipo que iba a tratar de correr el balón. Si pueden correr el balón, despreocúpense de lanzarlo, sea el coreback que sea, porque te va a dar tiempo de posesión, te va a dar control de juego. Y eso fue lo que ocurrió. Pero corrieron de manera efectiva el balón, primeramente por un gran trabajo de la línea ofensiva. Y creo que ahí es donde se construye la gran victoria de los Pats. Del lado ofensivo, ya habrá tiempo de hablar del lado defensivo, pero del lado ofensivo es el gran trabajo de la línea ofensiva para que Stevenson corriera más de 100 yardas. Así es, Ale. ¿Quieres sumar? 520. ¿Halo? No, exacto. Y sabes que eso yo creo que fue, ¿me escuchan? Sí. Ah, perdón. Yo creo que ese fue el factor también que nos sorprendió a todos. Sabemos que Stevenson puede correr, sabemos que la defensiva es buena, sabemos que Brissett, digo, no es el mejor coreback, pero pues es cumplidor. Sabemos que tenemos ahí receptores que todavía estamos conociendo, pero lo que sí también sabíamos es que nuestra línea ofensiva no estaba muy bien, que digamos. Y a mí lo que más me sorprendió fue el trabajo que se hizo con esta línea. Oye, solamente una captura Brissett. La verdad. O sea, tuvo más capturas, creo, este Burrow, ¿no? Fueron tres, sí. Ah, sí, fueron tres. Exacto, fueron tres ahora. Y luego esos huecos que pudieron abrirle a Ramondre. Vaya, todo lo que para lo que se necesita esta línea me encantó y me dio esperanza. ¿Se acuerdan que el podcast pasado estábamos platicando de que hay que tenerle fe al equipo? Esta es la fe de la que estaba hablando. Y tú, Martín, bien lo dijiste. Es que Gerard Mayo como que tiene una cara como que sabe algo, como que todas las dos van a salir mejor. Así es. Y aquí está el resultado. Algo sabía que sí se podía hacer y ganar el partido. Mira, justamente el día de ayer, donde está sentado Pablo, estuvo sentado Gerard Mayo. Y él explicaba que la gente no le daba mucha fe a su línea ofensiva cuando era algo que ellos estaban trabajando desde un principio, estaban haciendo las cosas bien. Y él lo dijo, poco menos que llamando la atención a los oyentes, diciéndole, ustedes no confiaban en nosotros, pero nosotros sabíamos lo que teníamos. Y para lograr este trabajo, la línea ofensiva contó, obviamente, con Bedarian Law como tackle izquierdo. A pesar de que fue Chucks O'Korafor quien empezó, pero no lo estaba haciendo muy bien. Así que rápidamente en el primer cuarto lo cambiaron. Estuvo de guardia izquierdo Michael Jordan. Estuvo de centro David Andrews, obviamente. El novato Leiden Robinson de guardia derecho. Y también Michael, bueno, haciendo su papel de tackle y muy buen trabajo. Yo tuve la oportunidad de hablar de él durante la semana. Me decía bien que las cosas estaban yendo por buen camino. Sin hablar de exceso de confianza o de confianza en sí. Te daba a entender de que el trabajo se estaba haciendo. Estaba de muy buen humor. Estaba con su sudadera de Día de Muertos, usándola la que le dimos de Patriots Español. Así que, y claro, aparte de este grupo de línea ofensiva de cinco jugadores, también tuvimos a Ken Walls, este novato quien se sumó a la línea ofensiva en momentos para ser el sexto lineero ofensivo y también para jugar de Titan de ala cerrada. Así que creo que Jerome Mayer lo tenía bien claro. Hay que jugar, hay que jugar a la carrera y para eso tenía la línea ofensiva ya preparada para eso. Porque mira, fueron 120 de Stevenson, pero en total fueron 170 como equipo. Treinta y nueve veces, treinta y nueve jugadas por la vía terrestre. Es una fórmula antigua, es una fórmula conocida por todos, pero que nunca pasa de moda. Y si es efectiva, si la logras hacer, si la logras ejecutar, te va a dar resultados. Entonces, correr el balón y defensiva. No descargues todo en la posición de coreback. Claro, para eso, para que pueda tener éxito, debes de correr el balón. Porque de lo contrario, enfrentar terceras oportunidades y largo y todo eso, te va a llevar a tener que lanzar el balón o irte abajo en el marcador, que eso fue uno de los puntos también. Estuvieron siempre arriba en el marcador y entonces ellos controlaban el juego. Y el juego caía en la responsabilidad de quién? De la defensiva, que es el punto más fuerte de este equipo, ¿no? Así es, digo, y si no, pregúntale a los Jets. Tal cual, o sea, posesión. No los dejaron correr el balón y mira lo que fue. Y los menciono porque es rival, porque vamos a jugar contra ellos pronto. Y bueno, claro, lo hemos dicho, ¿no? Que necesitas para que puedas, para que puedas ser balanceado, necesitas poder correr el balón y se pudo correr muy bien. Y la defensiva quizás, perdón, perdón. No digo, y sí se realizó un juego bastante, digamos, la palabra podría ser agresivo de parte de los patriotas, que no dejaron en ningún momento dar respiro al rival. Fue un fútbol, como bien lo dice Pablo, un fútbol antiguo o clásico de fútbol americano, un fútbol como nos gusta ver. Y los jugadores se sintieron muy orgullosos de haber podido lograr eso. Y ¿sabes qué? Parte de ese logro, parte de ese juego, digamos, agresivo, tiene que ver mucho lo que es la condición física. La condición física de los jugadores y los pechos mostraron que estaban bien acondicionados físicamente para jugar de esta manera y tomaron por sorpresa al rival. Ahora... A todos nos tomó por sorpresa. A todos, a todos. Mira, tan fue de sorpresa que déjame... Ya sabes que yo siempre traigo aquí datos interesantes, ¿no? Datos interesantes. Bueno, la diferencia de siete puntos y medio fue el mayor upset que había presentado un equipo en semana uno, desde el 2018 cuando Tampa Bay le ganó a Nueva Orleans por diez o más puntos. O sea, la verdad es que pocos creían que los Pats podían ganar este partido. Pocos creían, entre ellos me incluyo, pero creo que lo que vimos fue la receta añeja, la receta vieja, pero es la receta que van a tener que usar durante casi toda la temporada. ¿A qué voy con los aficionados de los Patriots? No esperen un equipo de los Patriots donde se lance mucho el balón, donde haya jugadores espectaculares. A lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir. Uy, ay, ay, prepárate. A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir. Ahí vamos, ahí vamos. Pero al final el resultado es lo importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno. Sí, vamos. Sí, la W está ahí. Puede ser que los Pats jueguen feo. Hombre, pero ya estamos jugando feo. No, 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 espérame, espérame. Puede ser que el fútbol que desarrollen no sea del todo agradable. Eso no quiere decir que no sea efectivo. Puedes jugar a correr el balón, a defensiva, que a muchas de las aficionados no les gusta. Pero si es efectivo, vas a ganar partidos. Al final, ¿qué importa que juegues feo si ganas partidos? Pablo, estamos jugando un fútbol clásico. Tú lo dijiste hace un momento. Pero ¿por qué lo llamas feo? Yo no lo considero feo. No, no, no. Y déjame decirte algo. A mí me encanta que se corre el balón. Yo soy enamorado del fútbol. Yo hablo por la mayoría de los aficionados. Probablemente muchos ahorita los aficionados de los Patriots digan, no, a mí que me interesa con tal de que ganen. De acuerdo, de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero a la mayoría de los aficionados, ¿qué les gusta? Que el balón vuele, que haya recepciones, que se anoten muchos puntos. Los Pats anotaron 16 puntos. Que déjame decirte algo. Es empata la menor cantidad de puntos para una victoria en la franquicia en la semana número uno. O sea, nunca habían, desde hace muy buen tiempo, no habían ganado con tan solo 16 puntos. Pero eso es lo de menos. Lo importante que es la victoria. O sea, que no importa cómo juegues, siempre y cuando ganes. ¿Qué dices, Ale? No, estoy de acuerdo. Y fíjate que ese me recuerda al partido. ¿Se acuerdan ese partido de Bills? Que se le ganó, que hacía muchísimo frío, que nada más Mac Jones las otras pases y se ganó. Yo me quejé mucho de ese partido también así. Y así, ay, es que se jugó feo. Alejandra se ganó. Y sí, yo creo que eso es lo que importa. Pero además te voy a decir también por qué. Creo que el equipo, en primer lugar, el equipo, necesitaba esta victoria. Necesitaba demostrarle al mundo. Es decir, ¿saben qué? No somos los mismos o la energía no es la misma de los que terminaron la temporada pasada. Estamos empezando un camino nuevo. Y al menos hoy funciona. Ahora sí que empezó el we're on to Cincinnati. ¿Ok? We're on to Cincinnati. No, no, no digas esa frase, no la digas, por favor. Suena muy belliché. Bueno, ok. Ya sé. Por lo que voy a decir que se concentraron en lo que se tenían que concentrar. Un partido a la vez. Y entonces esto le da también a los jugadores como que esa decir, oye, ¿sabes qué? Lo hicimos bien. Lo que hayamos hecho, esta fórmula que se encontró, eso lo hicimos bien. Los lleva más motivados al próximo partido. Y ahora, como aficionados, pues por supuesto. Hay que recordar, es la semana uno. Pablo lo ha dicho. No puedes ya predecir todo lo que va a pasar con la temporada por la semana uno. Pero qué bonito se siente ganar, además contra un equipo que inclusive se le ha puesto como favorito para el Super Bowl. Pero también analizando un poco a los Bengals, en el pasado se ha visto que no arranca muy bien. No importa. Joe Burrow, perdón. Joe Burrow sano. Sano. Y ¿saben qué? Lo tuvieron. O sea, no lo dejaron hacer nada. No lo dejaron hacer nada. Yo creo que sí sorprendió. Pats sí sorprendió al enemigo. Y qué bonita sorpresa. La verdad. Y lo que estén haciendo, que lo sigan haciendo. Sobre todo esa cuestión de comunicación en el equipo. Y sabes que yo lo puedo ver también de un otro ángulo. Digamos, ¿qué es lo que más nos reclamamos acerca de este equipo? La línea ofensiva. ¿Qué es lo que este equipo puso, digamos, en ejecución el día domingo? Fue qué tan bien puede trabajar esta línea ofensiva. Lo cual, como bien ustedes mencionan, obviamente, es que trae con ello un buen juego de carrera. Lograron abrir esos huecos para Ramón Stevenson. Ahora, este es, digamos, una de las layers, de las capas de lo que viene a ser la ofensiva. El otro viene del juego aéreo. Primero, lo que vemos ahora es que se puede decir que se empieza, poco a poco, ya a sentar una línea ofensiva con nombres y con rostros en posiciones donde lo que hemos visto pueden funcionar. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Lo siguiente es que el juego aéreo empiece a funcionar. Ahora, los rivales saben que los Patriots pueden correr el balón. Ya lo han visto. Ya tienen eso, digamos, en check. Ahora, todavía no saben qué tan bien son en el juego aéreo. Ciertamente, con Brissette, como bien lo dije temprano, lo dijimos, sus números no son muy llamativos y no creo que lo van a hacer durante la temporada. Pero por lo menos le abre esa nueva opción. Obviamente, el play action es parte precisamente de eso, de un buen juego de carrera. Pero yo creo que a eso apuesta en medio. Primero, quiere ver qué tan bueno está esa línea ofensiva. Y cuando hablábamos de traer a Drake May, precisamente uno de los temores que teníamos es que la línea ofensiva no funcionara. Y ya vemos que está funcionando y esperemos que siga así. Como bien también menciona Ale, es solamente un partido, pero es un comienzo y un comienzo, digamos, que nos hace creer que cosas buenas van a continuar. Entonces, siempre será bueno arrancar con una victoria como se haya dado la victoria. Ahora, no de mérito lo que hicieron los Pats, no lo de mérito, porque la victoria fue, no voy a decir que fue contundente, aplastante, pero sí fue, voy a mencionar un par de cosas que se dieron en el partido que son interesantes. A ver, los tres lados del balón que siempre los coaches piden. Ofensiva, jugó bien, corrieron el balón, dominaron tiempo de posesión. Defensiva, provocaron un balón suelto en la yarda uno, que fue determinante esa jugada para mantenerse arriba en el marcador, cuando mejor estaba jugando Cincinnati o cuando se acercaba. Frenaron en la última serie ofensiva, cuando tenía tiempo el equipo de Cincinnati, los dejaron en tres y fueran, o sea, jugaron bien. Y equipos especiales, el balón suelto que recuperaron en la patada de despeje. Ahora, ofensivamente... Además que me falló el pateador, perdón. Tuvieron tres series ofensivas, tres series ofensivas de diez o más jugadas. Eso te habla de dominio al equipo contrario del lado ofensivo. Y solamente permitieron una serie ofensiva de más de diez jugadas, frenaron en una cuarta oportunidad muy importante con una gran tacleada de Jonathan Jones antes de que llegara, vaya, justo en la línea de golpeo. Entonces hay ciertas cosas donde tú te das cuenta de que este equipo estaba en el momento, estaba ejecutando bien, muy bien ejecutado el plan de juego. Si quieren un plan de juego austero, como lo quieran llamar. Pero un buen plan de juego, bien ejecutado, te va a llevar a una victoria. Así es. Y sabes que, Pablo, también hubo disciplina. ¿Cuántas veces no estábamos viendo también esos...? O sea, es raro que en un partido no haya pañuelos. Pero cuando empiezas a ver que es uno tras otro, tras otro, tras otro, y por errores, pues, prevenibles. Es como una salida en falso, doce jugadores, jugadores ineligibles, vaya, el reloj. Ese tipo de cosas, repite, como que dices, hijo, le da coraje y es falta de concentración. Y aquí realmente no vimos tanto ese problema como lo habíamos visto en el pasado. Yo de veras sí vi un equipo coherente, coherente e integrado, cohesivo y siguiendo el plan de juego. Sobre todo, siguiendo el plan de juego. Yo creo que también alguna de las interrogantes era cómo iba a estar la defensiva después de la salida de Belichick. Sabemos que, bueno, Meio fue entrenador con Belichick, pero me da gusto saber que se sigue esa línea de poderío defensivo de los Pats. Y creo que, bueno, esas dos entregas de balón fueron, sobre todo la que dices, ese balón suelto en la yarda 1, ¿no? La yarda 1, yarda 2 fue determinante para el partido. Hay un punto bien importante en el tema de los castigos. Como bien dice Ale, fueron castigos. Mira, el equipo de los Pats cometió cinco castigos, cinco castigos, pero ninguno de ellos le dio primero y diez a Cincinnati. Que eso también es importante. No le entregues oportunidades al equipo contrario porque tú no sabes qué es lo que pueda llegar a pasar. Siempre tengo que poner un pero, porque siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Siempre tiene que haber un malo en la película. Siempre tiene que haber un malo en la película y creo que yo me estoy encargando de ese personaje, ¿verdad? No, insisto, no de mérito, pero la defensiva de Cincinnati contra la carrera el año pasado terminó siendo la número 28. ¿A qué voy? Ya pasó, ya no podemos, a mí no me gusta nunca caer en el tema de la especulación. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si Cincinnati, y qué hubiera pasado si ese balón suelto? No, porque el tema de la especulación para mí es una carretera infinita, es una carretera infinita. Y lo resuelvo de la siguiente manera. Si mi abuelo hubiera tenido bigotes, entonces hubiera sido mi abuelo, ¿no? Entonces, pero, ¿a qué voy con esto? Creo que va a ser un reto importante cuando vengan esas defensivas, como tú lo decías, Martín. Que ya saben que corren los pads y que son buenas contra la carrera. A ver cómo resuelve ese acertijo el equipo de los pads. Pero por lo de ahora, lo que vimos, la verdad, a mí me gustó partiendo de los entrenadores. Si tengo pocos elementos y tengo que hacer un gran buffet, pues a ver cómo lo hago. Y salen contentos y sin hambre, que es importante. Pero recuerda una cosa, cómo estábamos la semana pasada. Nosotros, los fans en general, pensando que no tenemos una línea ofensiva, que tenemos un quarterback que no nos gusta. Obviamente que no nos gusta, porque lo otro que tenemos aspira mucho más. Pero, ¿qué vimos en este partido? Que esas piezas, esa línea ofensiva, ese quarterback, por lo menos pueden rendir. Por lo menos pueden dar frutos. Ese es un comienzo. Pero bueno, ahora vamos de vuelta. Quiero volver a lo que es la defensiva. Y quiero también hablar acerca de Keon White, que realizó un buen trabajo. Este chico de segundo año. Creo que la semana pasada hablé con ustedes. Le conté que había hablado con él. Él era el que quería que tenga una sección de español. De cómo aprender español en las páginas de Petitos Español. Es un gran jugador que está dando sus frutos. Es joven todavía. Obviamente no está al nivel de los mejores pass rushers. Es solamente un partido. Pero logró 2.5 capturas. Cosa que es bastante meritorio. Es muy llamativo. Lo mismo lo que hizo Jabril Peppers. Fue increíble. Creo que lideró con 12 ataques el partido. Kyle Dogger, como ustedes lo mencionaron. Y otro nombre que no mencionamos mucho. Y que creo que también habíamos hablado acerca de que habían ya prensa que desconfiaba de que si realmente era tan bueno como decían. Me refiero a González. González hizo un gran partido cubriendo a Jamar Chase. Solo lo dejó que Chase solamente tuvo 3 atrapadas. Y total para 15 yardas. Y González, Chris González, estuvo con él por todos lados. Lo siguió como su sombra. Realizando un buen trabajo. Y la verdad impresionando. Así que muchos ya están hablando que González es lo que prometía el año pasado. Y que está continuando haciendo lo que dejó por lesión, obviamente. Y enhorabuena para nosotros. Y enhorabuena para él, obviamente. Así es, Martín. Y además, mira, qué bien que mencionas esto. Porque recordemos que González casi no jugó la temporada pasada. Y mira el trabajote, la chambota, como decimos en México, que le pusieron. Que era cubrir a Jamar Chase. Qué bueno que no estuvo ahorita Jamar. No importa, sigue siendo Jamar Chase. Y lo dejó sin poder hacer prácticamente nada. Y eso, bueno, es una palomita más a Christian González. Que esperemos que siga sano. Que siga haciéndolo también. Pero da esperanzas a este juego defensivo de la secundaria. Que pues al final, digo, creo que sí nos pegó la temporada pasada con su salida. Gracias a esta lesión. Sí, yo en el tema de la defensa, Martín. No voy a repetir los nombres que tú dijiste. Porque sería redondear en el buen trabajo que hicieron. Aún así, fíjate, yo me voy a quedar con los dos Jones. Los dos Jones. Ya hablaba hace un momento de Jonathan Jones. Cómo logró esa tacleada en cuarta y una. Bajó, hizo una jugada espectacular. En una situación también clave del partido. Donde Cincinnati se la jugó en cuarta oportunidad. Porque sabía que podía buscar, acercarse más en el marcador. Y otra es la del otro Jones. El provoca. Marcus Jones. Exactamente. El provoca el balón suelto. Marcus Jones. Él provoca el balón suelto en la yarda uno. Cuando estaba por anotar el conjunto de Cincinnati en una serie ofensiva. Que eso hay que decirlo. O sea, fue la serie ofensiva más larga que tuvo el equipo de Cincinnati. Trece jugadas. 58 yardas. Movieron el balón en cuatro primeros y diez. Y vino ese balón suelto provocado por Jones. Entonces, yo me quedo con ellos porque en ocasiones las estadísticas son importantes. Yo lo sé. Pero a lo mejor una acción puede cambiar el rumbo de un partido. Y creo que esas dos jugadas fueron determinantes. Frenar en cuarta oportunidad y provocar ese balón suelto casi en la zona de anotación. Así es. Y ahora creo que podemos hablar un poco acerca de lo que podemos esperar este próximo partido. Antes de eso, quiero mencionar que tuve un... Alguien nos escribió a la cuenta de español arroba pitchers.com preguntándome si esto de alguna manera va a limitar que Drake May pueda jugar en el equipo esta temporada. Es una respuesta difícil de responder. Sobre todo por lo que vimos el día de ayer, donde aparentemente May lo que quiere es establecer a este equipo, a la línea ofensiva. Quiere darle tiempo, obviamente. Y esto le da tiempo a May para seguir preparándose para, digamos, ya algún momento entrar como titular. Y yo creo que eso es una otra buena noticia. Lo que vimos el triunfo del domingo hace precisamente eso. Que le dé más tiempo y más tranquilidad para que May se desarrolle. Incluso ayer recuerdo que cuando estabas, como te decía, May yo estaba sentado donde tú estás. Y recuerdo que una de las preguntas que le hicieron fue si podría por ahí Drake May entrar para hacer ciertas jugadas de RPOs. Y aquí y allá, nosotros a tercer down. Situaciones especiales en particular. Y lo que dijo May yo es, olvídense. Brisset es nuestro quarterback y vamos a seguir adelante. Y él va a hacer las cosas como un quarterback, ¿no? Así que no vamos a estar jugando ni experimentando. Completamente de acuerdo, Martín. Completamente de acuerdo. Y nada más para tenerlo claro. No se trata de que Jacobi Brisset falló dos pases. Mete a May yo. May yo, perdón. Mete a Drake May, ¿no? May no se ve bien. Ah, regresa a Brisset. No, no, no son cambios. No son cambios como en el básquetbol o en el vóleybol. No, 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 no. Aunque hay muchos cambios en el fútbol americano. Bueno, pero tú tienes que dejar que un quarterback se asiente, se empiece a tener ritmo. Incluso, si hubiera venido una derrota de los Pats, no se habla de cambiar al quarterback. No se habla. No, no, obvio, obvio no. Y tampoco no se trata de, ah, pues vamos a darle juego a Drake May en cierta situación. No, tampoco, tampoco, no. No es juego de video. Pero, ¿sabes qué? Yo podría argumentar algo. ¿Qué pasaría si en un próximo partido, ya sea este que viene o el siguiente, qué sé yo, vemos que la defensiva hace bien su trabajo? Vemos que el corredor cumple, no, digamos, súper, como este último partido, sino cumple. Hace sus 80, 90 yardas. Pero vemos que no hacemos puntos y que por 3, 5 puntos perdemos el partido. Porque el otro quarterback pudo hacer más jugadas. Entonces, ahí va a venir la presión. Pero es que va a suceder. Va a suceder, obviamente. Eso va a suceder. Exacto. Porque hay varios equipos. No es nada más supuesto, va a suceder. Porque además los Pats tienen un calendario difícil. Exacto. Claro que va a suceder. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué hacemos? Yo te diría. Dejarlo como está, yo creo. Sí, sí, de acuerdo, Ale. Y yo te diría. O sea, me refiero a Jacobi Brissett, dejarlo ahí. De acuerdo, de acuerdo. Porque habría que analizar cada una de las situaciones de por qué no se llegaría a dar lo que tú comentas. O sea, porque la línea ofensiva no protege. O sea, realmente tendría que venir errores, malas decisiones de Jacobi Brissett. Como para decir, bueno, entonces lo tengo que cambiar. Hay una frase en los Estados Unidos, no sé si está bien dicha o no, pero en una traducción, Ale me podrá corregir porque es traductora, ¿verdad? Pero si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Exacto. If it ain't broke it, don't fix it. Exactamente. O sea, si no está roto. Si está funcionando, no lo muevas. No le muevas. Mi punto, mira, yo estoy de acuerdo con mantener a Brissett. Y como bien dije hace un rato, que Drake May siga preparándose y alistándose para ser el titular del futuro. Pero van a haber partidos donde vamos a perder por pocos puntos. No solamente perder por pocos puntos, sino vamos a ver que Brissett no es capaz de lanzar 300 yards o qué sé yo. O tres touchdowns o cuatro touchdowns. Entonces tú vas a preguntar, los fans se van a preguntar, si tenemos a alguien que tiene esa capacidad, ¿por qué seguimos esperando? Yo, mira, no quiero ahondar mucho en este tema, pero va a ser un tema que va a venir pronto. Va a venir pronto. Cuando perdamos un partido por pocos puntos, donde Brissett solamente lanza 130, 150 yardas, allí nos vamos a preguntar. ¿Se acuerdan que hace un momento yo decía, las maneras de ganar a veces no te convencen? Pero al final la victoria te acaba por convencer, ¿no? En el tema de juegan feo y todo eso. Bueno, tú sabes que la jugada más larga en este partido de los Pats fue de 17 yardas. Fue la jugada más larga en toda la ofensiva. Fue la primera victoria desde el 2020 que no tienen una jugada de 20 yardas o más para un equipo que inicia una temporada ganando un partido en jornada inaugural. Es decir, ¿y quién fue aquel entonces? Bueno, los Broncos contra los Ravens, ¿no? Entonces, te das cuenta de que estos Pats, ya sea con May o con Brissett, no creo que vayan a ser un equipo explosivo a la ofensiva. Ahora, ¿tienes más oportunidades de lanzar más el balón más largo con May? Volvemos al punto de hacer unos episodios atrás. De hacer más puntos con May. De hacer más puntos con May, claro. Ajá. Y de ser más profundo en tus envíos con May. Pero volvemos a los episodios anteriores. ¿Tenemos los receptores para eso? Probablemente... No lo sé. No lo sabemos todavía. No lo sé, todavía no lo sé. Bueno, no lo sabemos todavía, pero por lo pronto podríamos decir, no, porque tenemos que ir un paso a la vez. Yo diría que es como que una posición a la vez, de atrás para adelante, casi casi del backfield para adelante, ¿no? A ver, empecemos, entonces el quarterback, todo, ok, pon a May, pero bueno, tenemos la línea. Bueno, y luego tenemos los receptores. O sea, ahorita, en papel, no, no los tenemos. A ver, lo que vimos este último fin de semana fue, ¿tenemos línea ofensiva? Aparentemente sí. Aparentemente sí. O sea, por lo menos está encaminado a algo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Tenemos el quarterback que pueda llevar al equipo adelante a ganar partidos? Algunos partidos. Algunos partidos. Ahora, ese quarterback al que le decimos, ¿eh? ¿Eh? Ajá, y mire, ahora yo los voy a defender, o sea, ahora yo no voy a ser el Contreras. Ok, fíjense, nada más, ¿qué cosas hay en la vida? Bueno, ese quarterback que dicen, ¿eh? ¿Tiene más experiencia que May? Sí. De acuerdo. ¿Ha visto más NFL? No, obvio. Por eso está de quarterback titular. Entonces, con ese quarterback... Por eso tiene que seguir. Con ese quarterback que dicen, eh, bueno, ese quarterback puede ser que cuando establezcas el juego terrestre, cuando entres más en ritmo, pueda ser un poquito. No estoy diciendo que seas una bestia salvaje, pero puede ser un poquito más agresivo. Esperen, enfóquenme en la cámara, por favor. Aquí mi varita mágica. Ok, pero bueno. No, 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 es válido lo que dices. No, no, tienes razón, tienes razón, Pablo, claro, claro. Ese me fue el que nos dio una gran victoria. O sea, y la verdad, si es una victoria, yo sé, hay maneras, ¿no? No fue un partido de más de 40 puntos. No, pero sí fue contundente en la manera en cómo los PADS, más que un dominio, decidieron cómo se iba a jugar. Y además, otra cosa, lo hicieron como visitantes. No hay que olvidar también esa parte. Porque la parte de la localidad también, pues es importante, es muy importante. Y lo hicieron bien, lo hicieron sin, ya lo habíamos platicado, sin errores. Entonces, es nada más seguir esa línea, un partido a la vez, un partido a la vez, ir analizando al otro equipo, ver video, adelante. Pero sobre todo es seguir con esa disciplina. Creo que faltaba mucho eso, la palabra disciplina, que era los errores ya tontos, que ya se le veía incluso al equipo a veces medio desencantado. Aquí no, aquí se vio una energía muy diferente. Ahora, se vienen partidos más difíciles, no sé si más difíciles o no. Pero después del partido de hoy, creo que ya mi idea de cuáles son ganables y cuál no, ya cambia. Que se acuerdan, en esos pronósticos que estábamos teniendo, creo que Seahawks lo mencionamos como que era uno ganable. Después de lo que vi el domingo, claro que es ganable, por supuesto que es ganable, para mi forma de verlo. Bueno, bueno, y quizás otra pregunta que deberíamos hacernos, creo que considero que es algo importante, es decir, ¿podrán los Patriots mantener este ritmo? Este nivel, este nivel de juego, digamos, violento, rápido, físico, físico más que todo es la palabra, más que violento. Bueno, el fútbol es violento. El fútbol. Pero, ¿podrán mantener este ritmo por 17 semanas? Mientras no se lesionen. Es más que complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque, ¿sabes qué? No tienes muchas variantes a la ofensiva, o al menos por lo que vimos en este primer partido. Es una primera semana. Pero estamos todos de acuerdo en el entendido de que este equipo tiene que correr primero para después atacar por aire. Hay otros equipos que atacan por aire para después correr. O tienen, pues, la capacidad de variar y ser muy difíciles de tener. Creo que los Pats ya mostraron su carta, ¿no? De, hey, vamos a un equipo que corra y eso puede que le facilite al equipo contrario. Siempre tengo que meter algo para echar a perder la fiesta. Yo lo sé, ¿verdad? Pablo. Pero, pero no es cosa mía, ¿eh? No es cosa mía. No, nunca es cosa tuya, pero nada más la encuentras. No, no, es que yo nada más, yo nada más pongo datos. Él traía todas las notas ahí, todo lo tiene apuntado. ¡Venga, tú le estás apuntado! Así le voy a dar a estos chicos. ¡Ay! ¿A poco no? ¡Venga, nos puse a dar! Mira, mira, todo tan circulado y en rojo, todo en rojo, no sé por qué. Bueno, no, a ver, esto no es de Pablo Viruega, ¿verdad? Pero ya salieron las líneas en las diferentes, quiénes son favoritos y demás. Y estamos desfavorecidos por... Los Seattle Seahawks son favoritos en Foxborough. Por tres y medio puntos, ¿eh? Oye, yo... A ver. Bueno. Para que vean que no todo es negativo de su servidor. Yo no sé si esté de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, que Seattle sea favorito en Foxborough, después de lo que vimos, tengo mis dudas. Claro, y es lo que te quería preguntar. ¿Ese dato cuándo salió? ¿Hoy? Sí. O bueno, después del domingo. No, no, hoy. Tuvo a tres el día de ayer, si no me equivoco. Subió a tres y medio. Pero, ¿recuerdan cómo estaba la línea antes del partido? No, no lo sé. ¿O tienes el dato? No, no, no lo sé. Generalmente... Yo creo que sí se... No sé, yo tampoco, por eso te pregunto. Pero si alguien nos puede decir que mande así un mensajito, ¿no? Yo creo que... Yo creo que... Mejoró después de lo que vimos el partido, ¿no creerías? Probablemente, probablemente mejoró un poco, pero... Pero yo creo que desde que salió el calendario, los Pats creo que no eran favoritos en ni un solo partido, me parece. Pero bueno, creo que ante Seattle tienen grandes oportunidades de ponerse dos a cero los Pats, ¿eh? Así es. Yo no le da mucho caso a esta línea. ¿No le da...? Ah. No. Oh, qué bien. Qué bueno. Ojalá. Ojalá que nos vaya bien este fin de semana. Y claro, hablando de este fin de semana, creo que estamos de acuerdo en que nuestro equipo tiene muchas posibilidades de salir airoso otra vez más. Si nos ponemos dos a cero, obviamente los ánimos van a estar más que arriba para los fans, para los jugadores incluso. Que ellos, la verdad, que lo han sentido como que tenían que probar algo. Y que se sienten aliviados y contentos de haber callado muchas bocas, Pablo, y diciendo que gente que no pensaba, no creía en ellos, pues ahí está. Esto es lo que logramos y van, dan para más. Ese es el ambiente, esa es la actitud que hay ahora en el equipo. Felices todos, pero también con los pies en la tierra, ¿no? Porque saben que esto es solamente un inicio, un primer partido. Los primeros partidos realmente no muestran cómo un equipo es realmente, digamos, a media temporada, un octubre, cuando ya los equipos están bien cuajados y listos para la recta final, digamos. Pero bueno, ese es el ánimo que se siente acá en el Gillette, los jugadores, todos los ánimos arriba, como bien lo digo. Y esperando este domingo, donde finalmente vamos a jugar acá en el Gillette y vamos a tener una fiesta en más de un sentido de la palabra. Ya se los contaré. Y donde el equipo finalmente, ante su público, con un nuevo entrenador, esperemos tener la primera victoria aquí en casa. Aquí en casa, Jerome Mayo, su primera victoria como entrenador. Mira, yo a Melo lo conozco prácticamente desde que empezó y yo me acuerdo que después que él dejó el equipo estuve de comentarista para una televisora local y yo lo veía en el sideline. Había bajado mucho de peso en comparación a cuando era linebacker y a mí me llamó mucho la atención. Y lo veía ahí con su chaqueta negra, larga, él hablando. Pero era otro hombre, físicamente se veía diferente a lo que yo había acostumbrado a verlo, ¿no? Como linebacker, un hombre fornido, etc. Y luego obviamente ahora de entrenador y pues ver lo que este domingo logre su segunda victoria y su primera Gillette va a ser un momento especial para todos, la verdad. Ojalá, ojalá que así sea. No va a ser fácil porque tiene un ataque terrestre fuerte Seattle, les corrió a los broncos de Denver más de 140 yardas, 146. Yo creo que va a ser un partido bien aguerrido en las líneas, físico, ¿no? O sea, de saber qué equipo puede correr mejor el balón porque los dos se tienen que guiar por eso. Gino Smith hace un par de años tuvo una muy buena campaña, el año pasado no le fue tan bien. Pero, y va a ser una buena prueba para la defensa. Viene de dar una muy buena exhibición contra Cincinnati, lo va a hacer también para la ofensiva. Creo que va a ser muy interesante el encuentro y hay oportunidades de que los Patriots puedan sacar otra victoria. Yo también, y creo que sí pueden detener, este, digo, ¿cuáles son las mejores armas? Ahorita decían, bueno, en tierra está creo que Walker, ¿no? Este, Walker tercero, está, bueno, los receptores de siempre, este, Lockett, Metcalf, o sea, fácil no va a ser, pero creo que sí es ganable. A mí me gustó mucho que a medio la recepción que le dieron por esa, esa victoria. Lo que le avienta, ¿no? El gator, digo, es un partido, no es el Super Bowl, pero es decir, coach, estamos contigo, estamos orgullosos de ti. Que le dieran el balón del partido, coach, estamos contigo, lo que estás haciendo está bien. Esa comunicación que se da con el equipo, con los jefes, con todos, creo que es fundamental. En este momento donde lo único que teníamos era incertidumbre, y lo platicamos muchas veces, ¿qué podemos esperar? Nadie sabe, ¿no? Porque todo es nuevo, los coaches, pero creo que este inicio con el pie derecho va a ayudar mucho, y claro, se van a tener que modificar cosas, claro que va a haber derrotas, pero regreso a lo mismo que dije, perdón, el podcast pasado, antes de ver este partido. Tengamos fe en el equipo. Están iniciando bien, lo están haciendo bien, va a haber momentos buenos, va a haber momentos más tristes, pero van muy bien. Creo que van muy, muy bien para, ojo, construir lo que están sembrando está bien. No quiere decir que ya mañana ganen el Super Bowl, pero esa siembra que están haciendo del equipo, de reconstruirlo y todo. Oye, yo lo que vi el domingo, no, no vi perfección, no, no vi un equipo que se va a ir a playoffs, pero sí vi un equipo que puede empezar a ser competitivo. Pablo, creo que hablaba yo en el episodio anterior y en los otros episodios de victorias de calidad, ¿no? Esas victorias de las cuales nunca te imaginabas contra un equipo donde, bueno, Cincinnati no dejará de ser un equipo favorito para ganar su división, para estar en la post-temporada, los Pats no dejarán de ser un equipo que no está proyectado para la post-temporada, por una sola semana, ¿no? Ojalá, ojalá que eso ocurra, ¿verdad? Para todos los aficionados. Cuatro cuartos, un partido no define toda la temporada, pero sí puedes ir viendo progresión y yo con lo que me quedo de este equipo de los Pats, al menos en la primera semana, es que ves el gran trabajo de los coaches en el planteamiento del juego y la ejecución de los jugadores ante un rival que era favorito para muchos y por ocho o nueve puntos, ¿no? Así es, una buena... ¡Ay, disculpa! Dale, dale, dale. Bueno, no, simplemente también para la gente que juega fantasy. Yo tengo a Burrow en un par de ligas y me mató. Obvio me dio más gusto que ganaran los Pats. Tenía a Ramondre sentado en una... Ya me di de topes, pero ¿qué tal los que juegan Survivor? Algo estaba oyendo que... O sea, eliminaron no sé cuánta gente de los que juegan Survivor este partido. ¿Y sabes qué? ¡Qué bonito! ¡Qué rico también que podamos decir! Mira, los Pats todavía pueden tener haters. Todavía. Eso. Bueno, y para ya empezar a cerrar, quiero, antes de preguntarles a ustedes lo que piensan que va a ocurrir este fin de semana, agradecer a los fanclubs quienes se han juntado durante este último domingo y en varias ciudades, tanto de México como de España. Hablamos de hermandad Patriots de México, Patriots Chihuahua, Patriots en CDMX, en Ciudad de México, Patriots Madrid, Patriots Nation Saltillo, Patriots Army México, Guadalajara y Patriots Cancún. Todos ellos han estado activos, nos han enviado sus fotos, sus videos, los cuales vamos a publicar el día de hoy o mañana. Y totalmente agradecidos con ese apoyo. Fue una primera semana donde, a pesar de las muchas incertidumbres de lo que nuestro equipo podía o no podía hacer, estos fans se tomaron su tiempo, si no un domingo en la mañana o en la tarde o noche en Madrid para juntarse y para ver a su equipo favorito. Así que mi agradecimiento mío del equipo en general a todos ustedes y que esto siga y saben que siempre cuentan con nuestro apoyo. Bueno, ahora Pablo, quiero empezar contigo. ¿Qué esperas de este partido? Bien resumido, en 30 segundos. Bueno, yo creo que lo que decía, un partido cerrado, un partido donde va a haber juego terrestre, quien lo logra imponer, quien logra dominar el tiempo de posesión. Y una vez más, una vez más, los Pats van a necesitar de su defensiva para que los ponga en una posición al equipo de poder ganar el encuentro y la ofensiva correr el balón. Creo que la fórmula no va a cambiar, pero sí el ánimo del público y de la gente por ser el primero en casa. Ale, ¿qué piensas? Sí, fíjate que no quiero hacer mucho ruido. Mira, los números de Gino Smith en contra de los Broncos, que además finalmente fue un juego divisional. No fue, no, cuál divisional, perdón, me está confundiendo. Pero no fueron muy buenos tampoco. O sea, no llegó ni a las 200 yardas Gino Smith. Creo que hay que poner mucha atención al ataque terrestre. También creo que tendrán mucho de esto. Y pues, sí, depender de nuestra defensiva y lo que haya funcionado con esta línea ofensiva. Por favor, tratar de seguir haciendo lo mismo. Claro, son matchups diferentes de líneas. Pero creo que ya además al ser el primer partido en casa, se va a ganar. Así es, y por mi parte espero que, obviamente, que la línea ofensiva siga desarrollándose. Se vio bien, muy bien. Esperemos que esto siga, que nos lo siga demostrando que tenemos línea. Ver a Jacobi Brissett quizá lanzando un poco más, haciendo uso de sus titans, haciendo uso de sus varios receptores que estarán allí, obviamente. Y probablemente, como bien sabemos todos, un buen juego terrestre abre el juego aéreo. Quizás esto lo vamos a ver un poco más este fin de semana. Ojalá. Y defensivamente, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien en todas las líneas. Entonces, aunque respeto el juego de carrera de Seattle, yo creo que nuestra defensiva contra la carrera es muy buena, muy buena en todas sus líneas, y pienso que va a dar la talla. Así que creo que va a ser un bonito encuentro, un encuentro donde ojalá, ojalá nos pongamos 2-0 en las estadísticas. Un récord impensable, a pesar que recién empieza la temporada, pero un récord que viene bien. Y obviamente no vamos a aspirar a un Super Bowl, ni mucho menos. Por lo menos no se ve nada de eso en el futuro. Esta temporada. Esta temporada. Pero sí, jugar bien y ver que estamos construyendo algo es lo importante. Y vamos paso a paso, como dicen mis compañeros. Y espero que este domingo nos acompañen, vean este partido. Y que también nos acompañen aquí la próxima semana, donde Mariana va a estar también de regreso. Y entre los cuatro vamos a ver cómo nos fue este segundo partido. Ojalá que estaremos celebrando la victoria. Y ustedes sigan apoyándonos en todas nuestras redes. Así también acá los chicos, tanto a Ale como a Pablo. Y su servidor Martín Morales, quien le dice hasta pronto. Y gracias. Y que tengan buenas tardes, días o noches. Donde estén y como estén. Chau. Chau, chau.